Sí, pues sí, te digo que ahí las vas a pagar. ¿Qué tienes ya, 40, Facundo? ¿Cuántos tienes? 42. 42. Y también tuviste tu época ruda, o sea, drogas y esto, fuiste y veniste, no te enganchaste, no probaste, probaste poco. Pues, ¿sabes qué? O sea, me gustó el alcohol, probé la marihuana, me gustó, la cocaína nunca, así como que nunca me llamó la atención porque veía cómo se ponían y decía, yo no quiero estar así. Probé la tacha como dos veces. Sí entendí, dije, con razón se vuelven adictos, así es como, ah, está buena esta droga, pero por lo mismo dije, ya, ya vi de qué se trata, ya estuvo y como que sentía también que había que probar las cosas, pero que nadie se había vuelto adicto a propósito, ¿no? O sea, dije, todo el mundo se vuelve adicto probando. Nadie dice, quiero volver adicto a esta droga. O sea, todo el mundo empieza por diversión. Y cuando veía también como el efecto decía, no, es que esto, güey, si te enganchas muy loco. Y además sentía que todo lo que te daba la droga en el momento, te lo quitaba de tu vida, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero que la tacha me quite la posibilidad de ser feliz en mi vida normal y que necesite meterme algo para reírme y gozar y todo lo que sentí en la noche. No quiero dejar de sentirlo en la vida, como que era mi teoría. Y la verdad es que también tenía amigos que no eran así muy atascados, pero fiesteros y así, sí, bastante. Y luego me empezó a pasar que el alcohol ya me mal copiaba. O sea, que terminaba yo las fiestas y lo que me contaban de lo que había hecho, decía, no, no está tan chido ser el güey que está de mala copa ahí empujando a la gente para que, órale, baila, ¿por qué estás platicando? Y luego decía, no, yo no quiero ser ese estúpido. Entonces me di cuenta que el alcohol tampoco era así lo mío, porque se hizo horrible la malacopeada ahí, güey. Le estabas tirando la onda a la mamá de tu amigo y es como, no, güey. No quiero ser ese Jaime Duende. Y le quedé el alcohol, o sea, digo, sí tomo mis chelas y así, pero como que cuando voy a fiestas ya no me emborracho porque neta no soy bueno para el alcohol. Tengo amigos que están borrachos y son cistosísimos y me la paso muy bien, pero yo no sé en qué momento de ahí ya duendeo y empiezo a hacer estupideces. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!